Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de entrevistas que hemos venido haciendo a lo largo de estos días que estamos viviendo tristemente pandemia, pero con grandes invitados y el día de hoy nos vestimos de gala porque nos acompaña un gran amigo y luchador como lo es el hermano muerte número 2, bienvenido mi estimado hermano muerte, un gran abrazo, ¿cómo te encuentras? Muy bien Miguelito, aquí saludando a toda la banda luchandera, en especial a toda la banda de Toluca, ya sabe que se les estime y se les quede y aquí estamos para lo que se les ofrezca Miguel. Muchas gracias, bienvenido, ¿cómo has pasado estos días? Primeramente estos días de pandemia que pues nos han tenido encerrados sin movimiento luchístico primero que nada, y pues ¿cómo está tu familia también? ¿Cómo están los otros dos hermanos muerte? Pues aquí estamos, gracias a Dios, todos estamos bien, y más que nada pues tú sabes que yo trabajo aparte de la lucha libre en un hospital, tengo que preguntar el diario, pues aquí andamos mientras yo nos dé licencia, pues aquí estamos, mi hermano, el mismo muerte a tres, y aquí el luchador de la muerte, pues aquí también están bien, y pasando este problema y esperando que pase pronto. Así es, entonces tú eres de los que están en el primer frente en contra de este pues terrible virus que nos está azotando, y pues creo que también eso te merece un gran aplauso de estar en ese primer frente, ¿no? Pues aquí estamos, ahora sí que a todos los mexicanos tratando de hacer el bien y llevando la conciencia a toda la gente que crea que esto es una enfermedad que nos está terminando a mucha gente que no cree todo esto del coronavirus, pero aquí estamos, lamentablemente, ya sabes cómo somos los mexicanos, que no creemos hasta que no nos pasan las cosas. Así es, y pues vámonos directamente a lo que viene siendo pues los hermanos muerte. Sabemos que pues son descendientes directos de estas grandes leyendas de la lucha libre mexicana y pues mundial, porque en todos lados son reconocidos. Yo tengo una imagen que se me va a quedar así bien, bien grabada, y no te la había contado. Hubo un día, creo que fue la primera función que hizo AAA con Liga Elite, todavía venía el Rudo Rivera y llevé la máscara que tenemos aquí, la que nos regalaron ustedes, y me ve venir con la máscara de los hermanos muerte y se sonríe, y me chulea la máscara y me dice, no, muy bonita, y pues ahí estuvimos todavía platicando un ratito sobre la máscara, y fíjate, imagínate que una persona pues de ese, de esa trayectoria, de ese calibre, pues tenga bien identificar a la dinastía de los hermanos muerte. Gracias a Dios y gracias a mi padre, a su compadre Tito, que fueron los primeros hermanos muerte, uno y dos, después mi padrino Zacarías, nomás Zacarías, con sangre fría, después hermano muerte, segunda generación, junto con mi padre. Así es. Y nosotros, sin embargo, de los hermanos muerte, gracias a Dios, toda la gente reconoce el nombre de los hermanos muerte, y saben quién fue primero, si los hermanos muerte o la parca. Así es. También ese tema, tocarlo, los personajes más bien de los hermanos muerte, llegan muchísimos años antes de la parca, y también tenemos, o se tiene identificado a tu papá, el jarocho, como se le conoce en el argot luchístico, este, como la llorona, con estos personajes también de las lloronas, antes de ser los hermanos muerte. Así es. Esta es una historia de 1965, cuando mi padre luchaba como la llorona, y el señor Tito Velázquez, que era la muerte primera, trabajaban como la muerte y la llorona, y un, pues, un, profesor de mi padre, profesor Avendaño, fue cuando los vio luchar como la muerte y la llorona, y fue cuando les dijo, ¿por qué no hacen los hermanos muerte? Y le he visto que los hermanos muerte, especialmente de una película de Javier Solís, con ese nombre que los hermanos muestran. Así es. Es una historia de más de, pues, estamos hablando de 1950, unos 60 años, por ahí más o menos, 70, de historia de esta... Los hermanos muerte surgen en 1965. Ah, ok, 65. Pues, sí, estamos hablando aproximadamente de unos 50 y tantos años de trayectoria de los hermanos muerte y de vida de estos personajes, ¿no?, que son, y, pues, han sido emblemáticos dentro de la lucha libre mexicana, y, pues, también, ¿cómo se llega a esa rivalidad con Huracán Ramírez y el rayo de Jalisco, que, pues, al final son con los que terminan perdiendo las máscaras los primeros hermanos muerte? Así es. En 1978, bajo la promoción del señor Flores, y, este, hacen, estaban haciendo las ruletas de la muerte en el Palacio de los Deportes, y en esa ocasión le toca a mi papá ir a esa ruleta, y pierden las máscaras con Huracán Ramírez, el señor Daniel García, y el rayo de Jalisco, el señor Martín García. Cuando tú tomas el personaje de los hermanos, del hermano muerte número 2, principalmente, ¿en qué año es, y cómo es que comienza este andar tuyo por la lucha libre? Mira, es, es bien chistoso, porque yo iba a las funciones de lucha libre a, a ver a mi papá, y una ocasión fui a una función donde vi, no sé si recuerdas tú, a un luchador que se llamaba Coralillo, yo lo veo luchar, lo veo delgadito, pues yo estaba delgadito también, y de ahí me nace, digo, pues si él puede, pues yo también puedo, y fue cuando le dije a mi papá, junto con mi hermano, el hermano muerte primero, segunda generación, en paz descanse también. Así es. Queríamos entrenar lucha libre, y así fue como empezamos a entrenar lucha libre, en 1986, duramos dos años entrenando diario, cada tercer día, para poder llegar a debutar, en 1988. Y de 1988 a la fecha, sigue vigente el personaje, sigue vigente, pues, en la lucha libre, no solamente nacional, sino que, pues, también, por ahí, algunas giras internacionales que han hecho los hermanos muerte, ¿no? Pues sí, te digo que son, a lo largo de mi trayectoria, son 30 años, primero junto con mi hermano, el hermano muerte primero, después a los 10, 12 años que estábamos nosotros trabajando, se junta mi hermano, el hermano muerte tres, y hacemos la tercera de los hermanos muerte uno, dos y tres, y ahorita, pues, hasta la fecha del año 2020, sigo con el personaje, con el legado y la leyenda que me hizo mi padre, junto con mi hermano, el hermano muerte tres. Así es. Creo que es lo más importante que nos podrían dejar los padres, ¿no? Bueno, en tu caso, dejarte un gran legado como el que, pues, traes, y, pues, esta máscara que es icónica, es muy conocida por la gente que de verdad gusta de la lucha libre, y de la buena lucha libre mexicana. Así es, Miguel, tú también sabes cuántas veces fuimos en la Arena Toluca, cómo nos rompíamos el corazón, haciendo lo que nos gusta, lucha libre, lucha libre clásica, lucha libre de antes, lucha libre dura, contra grandes luchadores de allá de Toluca, que nos tocaba enfrentarnos, y tú viste muchas veces, muchas luchas y grandes rivalidades que tuvimos allá en la Arena Toluca. Así es. Y no solamente con gente de aquí, de la Arena Toluca, con gente que también venía de fuera, como esa gran rivalidad que termina en un duelo de máscaras contra cabelleras con los hermanos Sirio, que eran aguerrones a muerte. Era, yo digo, era como ver aquí en la ciudad de Toluca un villanos contra los brazos. Era duelos a muerte. Así es, en aquel tiempo nos tocó un villano contra los hermanos Sirio y Resplandor. Ah, sí, Resplandor. ¿Te acuerdas de Resplandor? Sí, el señor Resplandor, que pues todavía sigue también por acá luchando de vez en cuando. Lo Carlos nos tocó enfrentarnos a ellos hasta que llegó el turno de hacer una lucha de máscaras contra cabelleras y salimos triunfadores y rapamos a los hermanos Sirios y a Resplandor. En esa función iba una lucha estrella de campeonato de cibernético y Canec. La gente, no me lo van a creer la gente que nos está escuchando, la gente no iba a ver esa lucha. O sea, fue a ver la lucha de máscaras contra cabelleras. En aquel tiempo, una arena a arrebatar llenísima que estuvo. Y la gente iba a ver la lucha de nosotros, no iba a ver lucha de campeonato de cibernético con Canec. No sé si te recuerdo. Sí, digo, y son momentos que pues uno como aficionado se queda pues bien grabados en la mente porque es, pues es de donde más tenemos recuerdos los seres humanos, ¿no? De nuestra niñez, nuestra adolescencia. Y pues creo que yo, yo de los momentos que más recuerdo y de ahí es de donde también parte mucho el que pues tengamos cierta admiración por ustedes, nosotros de esta, pues esta página, en este canal de Lucha Libre, es que pues daban grandes batallas con, a pesar de ser un personaje que pues tal vez dirán por ahí está muy choteado ya actualmente porque salen parcas por todos lados, pero pues en realidad hermanos muertes solamente son ustedes. Así es, lamentablemente la mercadotecnia cuando surge AAA, saca un personaje idéntico al, ahora sí que al equipo de mi padre y de nosotros, la cuarza surge como la parca, donde lo único que cambia, ahora sí que es la máscara, pero el personaje, el, 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 todo el personaje de nosotros siempre ha sido un esqueleto, una osamenta, siempre ha sido, y desde 1965 este nombre ha sido, y hoy será los únicos originales de hermanos muertes, los primeros personajes con un equipo de osamenta. Así es, y bien recordados por donde se paren, ¿no?, porque pues más que nada es, es un legado como ya lo hemos mencionado de años, años de trabajo, años de luchar y de buscarse un lugar como gladiadores también por ahí, si no mal recuerdo, y tú este, me sabrás decir si es, si sí o si no, estuvieron pisando el, cuando se transmitían las, este, luchas en TV Azteca del pabellón Azteca. Bueno, pues a esa época fue que le tocó a mi padre estar ahí en el pabellón Azteca, nosotros todavía somos un poquito más para acá, mi nivel. Ok, sí, sí, o sea, algo, yo tenía algún recuerdo y creo que no lo habíamos platicado nunca, pero pues es bueno saber si eras tú o era tu papá el que, su papá de ustedes, el que traía, este, el que anduvo ahí en pabellón Azteca, que también es un gran paso el que tiene él por esta empresa, ¿no?, que también es una empresa que tuvo un paso fugaz, pero dentro del tiempo que estuvo, creo que fue uno de los más recordados y de los que más se tienen recuerdos. Así es, sí, pues, te digo, mi padre y mi su compadre, Tito Velázquez, tuvieron mucho auque en las arenas de la periférica de aquí de la Ciudad de México, Centroamérica y Estados Unidos, inclusive llegaron a Japón. Así es, no, pues, ven nada más llegar hasta Japón con este personaje, con este legado también en donde ustedes son conocidos, pues ahora les queda a ustedes seguir luchando y pues llegar también más allá de nuestras fronteras, no sé cuáles sean ahora los próximos retos que ustedes tengan más adelante para pues esta gran tercia de los hermanos muerte. Pues seguir en el gusto del público, mi Miguel, y seguir y seguimos y siempre donde nos presentemos y donde vemos, aunque haiga 10, 20, 30, esté la arena a reventar, nosotros damos el 100% y un poco más de nosotros para que la gente salga gustosa del trabajo de uno y sigamos adelante con este legado. Así es, pues, no es fácil, ¿no? Yo me imagino y creo que, y lo pienso mucho, no es fácil cargar con un legado tan grande como el que les deja a su padre, ¿no? Por todo lo que él hizo, a pesar de que en aquella lucha de máscaras hayan caído en contra de Huracán y del Rayo de Jalisco, creo que hasta, de cierta manera, fue un honor, ¿no?, haber caído ante grandes estrellas. Así es, tengo el honor de decir que mi padre no perdió su máscara por cualquier luchador, la perdió con dos leyendas de la lucha libre, unos de la lucha libre como el juez, el señor Daniel García, Inacu Hinares, Huracán Ramírez y Rayo de Jalisco. Así es, y digo, ahora como hermanos muerte, digamos, nueva generación, la nueva era de los hermanos muerte, han incursionado hasta en las luchas extremas, por ahí haciendo el hermano muerte dos y tú, y el hermano muerte tres, tercia, si no me equivoco, con este Demon Extreme. Así es, estuvimos haciendo un rato, una tercia junto con Demon Extreme, como la muerte extrema, un tiempo nada más para tratar también de que digan, no, no más ellos, no más luchan, lucha clásica, lucha no también, nos debemos bajar la cara y lo que significa lucha recorromana, lucha profesional y lucha extrema también hemos incursionado, que no nos gusta mucho la lucha extrema, porque no es parte de nosotros, nosotros somos hechos a la Antifa, una lucha recia, a ras de luna, llaveo contra llaveo, lucha olímpica, lucha grecorromana, así nos implicaron nuestros profesores y mi padre, lo que es la lucha libre y sentir y amar a la lucha libre. No, y más que nada, la lucha extrema, pues, digamos, la toman como nueva, pero pues creo que es gente que no vio nunca una lucha en el toreo de cuatro caminos en Super Libre, ¿no? Digo, sin llevar tantos elementos, pero era una lucha a sangrar hasta que, pues, más pudiera el, los dos luchadores, ¿no? Pues era una lucha dura, recia, lucha, los protagonistas de la lucha que fuera, daban su 100% y tenían a la gente metida en lo que era una lucha libre, dura y recia, ¿no? Como ahora, pues, ahora ya sacan, este, escaleras, cinturones, cubos, eso, para mí eso no, la verdad, no es lucha libre. Pues sí, digo, pierde un poco su esencia la lucha libre con, con tanta cosa, ¿no? Y ahora, ya que entramos en este tipo de polémicas, no sé si te enteraste de lo que pasó con Rey Misterio, ¿a ti qué te parece este tipo de cosas? ¿Le hacen bien? ¿Le hacen mal a la lucha? Muchos dicen y se escudan con que es entretenimiento lo que venden allá en Estados Unidos. Pero creo que más allá del entretenimiento, sí le hacen de cierta manera daño al deporte que están representando, ¿no? Así es. Ahora sí que, pues, en Estados Unidos, como dicen, es un show business. Y nosotros aquí en México, por eso dicen que la mejor lucha de libre está aquí en la ciudad de los mexicanos. Aquí vienen a aprender mucha gente de Estados Unidos, de Japón, y de muchos lados vienen a aprender aquí lo que es la lucha libre. Ahora, pues, si le hacen bien o le hacen mal, lo que pasó con Rey Misterio, ahora sí que, pues, ellos saben su negocio porque en ese lado de Estados Unidos, pues, ahora sí que es negocio. Lamentablemente, todas las personas ven las luchas mexicanas, ven una lucha mexicana y ya saben o ya piensan que también la lucha de nosotros es un show. Así es, digo, creo que se ha malentendido de cierto modo el concepto, ¿no? Y pues lo han llevado más ellos a verlo como un espectáculo que como un deporte de contacto, de alto rendimiento. Sí, pues eso es un deporte de, ahora sí, como antes de guerreros, uno contra uno, fuerza contra fuerza. Lamentablemente, la televisión, las luchas de Estados Unidos, hasta AAA ha hecho parte de hincapié de que todas las personas piensen que es un show, que las luchas ya están arregladas, que este va a ser esto, que esto va a ser antes. Tú te aventabas un tope, una plancha, y ahí te acabas, ahí morías porque cómo te vas a levantar de un tope, de una plancha. Ahora ya se vientan tope, plancha, y vuelven a subir otra vez al ring. Es algo que la gente, pues, ya no lo creen. Leía también, no me acuerdo, una publicación de quién era, que decía que ahora ya nada más quieren volar, también muchos jóvenes luchadores. Pues ahora ya, ahora sí, que lamentablemente también la culpa lo tienen los profesores, de ahora que llega un muchachito, dos, tres, cuatro meses y ya les enseñan algo, ya saben hacer algo, ya pueden volar, y ya los hacen luchadores. Cuando antes, a nosotros nos costaba, una y parte del otro, porque íbamos a entrenar, empezamos a entrenar, y hasta donde íbamos, nos iba llevando nuestro profesor, y sabe, váyase a bañar y sáquese de aquí. Los que ya sabían más, se quedaban, y así se iban a mentir. Uno quería ver qué es lo que pasaba, y el profesor dijo, no sabe que usted ya terminó, váyase a bañar y váyase. Ahora, lamentablemente, se enseñan a volar, ya hacen tantitas cosas, y ya, ya son luchadores. Eso no. No, pues ahí también es en donde ha perdido bastante la lucha libre mexicana, ¿no? Y pues, decirte que, como hemos platicado en este momento, y la verdad es que has estado innovando, de cierto modo, las características de la máscara, ¿no? Como esta dorada que traes ahorita, está muy bonita. Esta que estás cargando en rojo, negro y verde, con los colores patros, los dientes en blanco, está muy bonita también. Tienes por ahí una que a mí, la verdad, me gustó bastante, la que sacaste como de calavera de azúcar. Esa está muy bonita también. Y pues, felicitarte también por todo este trabajo que haces realizando este tipo de máscaras e innovaciones en tus equipos. Ahora sí, como dice el dicho, sin innovarse o morir, lo único que yo innovo y he cambiado son los colores de las máscaras, porque mi equipo sigue siendo igual, blanco con negro. Pero una muerte no puede ser de otro color más que blanco con negro. Es correcto. Y pues, la verdad es que me da mucho gusto, y no es la primera vez que te lo expreso, el tenerte aquí con nosotros, el poderte saludar, el poder platicar otra vez contigo. Ya tenía bastante tiempo que no platicábamos. Y pues, más de esta manera, platicando de lo que nos gusta, de lo que nos mueve, que es la lucha libre. Y pues, es un honor, un orgullo, contar con tu amistad, primero que nada. Y pues, de poder verlos todavía a la fecha vigentes. Y pues, esperamos pronto tenerlos, no sé, por ahí. Y ojalá en algún momento se dé un homenaje para lo que son los hermanos muerte en alguna de las empresas grandes, porque lo tienen bien merecido, son parte de esta historia. Y pues, si no, la verdad es que creo que los aficionados se los va a reconocer toda la vida como grandes instituciones, grandes leyendas de este deporte. Muchas gracias, Miguel. Ya sabe que se le estima a usted, a su familia, a sus hermanos, y a toda la raza de Toluca que durante muchos años nos estuvieron apoyando, nos apoyaban, iban a la arena a ver a los hermanos muerte, que siempre, siempre dábamos un espectáculo respetable para la familia y para toda la familia luchística de la arena de Toluca para que salieran contentos de los trabajos de nosotros. Así es. Y esperemos que, pues, pasando todo esto, pronto los tengamos otra vez visitándonos por acá en la ciudad de Toluca, porque la verdad es que la afición que ha quedado muy contenta cada que ustedes vienen sea lucha como sea, ¿no? La última vez, la verdad es que fue una lucha muy, muy buena, del agrado del público, este, con esas rudezas que nos tienen acostumbrados, los hermanos muerte, esa es la máscara clásica, la que más, más nos gusta y es una belleza. Aquí tenemos la máscara clásica, que es la que, con la que subimos a luchar. Así es. Te digo, he estado haciendo innovaciones del color de mis máscaras, debido a que promociono mis productos, mis máscaras, en tienda, hermanos muerte 2. Así es. Para toda la persona que guste adquirir una máscara, ya sea profesional o semi-profesional, firmada y con video de autenticidad de su servidor. Esta es la máscara clásica, tengo la dar muerte, que es toda negra. Así es. Y esta también, no sé si ya la viste, es que esta es completamente blanca. Sí, sí, sí. Esta es la muerte blanca, esta es la muerte blanca, esta dorada es la muerte gold. que sigue siendo muerte de oro. Y esta es la nueva que va a salir y es una primicia para tener la editud. Ah, muchas gracias. Es para las fiestas patrias, es la muerte tricolor. Quien guste adquirir una de mis máscaras firmadas, con gusto, en tienda, hermanos muerte, estoy para servirles. Y esta es la muerte tricolor, que es para, ahora para septiembre. Así es. Y pues también estas, ¿no? El polo. Las playeras, sí, ya saben que tenemos playeras, tenemos muñecos, tenemos gorras, tenemos tazas, todo lo puede usted ver en tienda hermano muerte 2 en Facebook. Es una tienda en línea que tengo para todas las personas que gusten adquirir algún producto oficial, directamente de tu servidor, tu amigo, hermano muerte 2, el flaco, como me conoces, ya sabes que todo el mundo me conoce, el flaco o el calaco, atendiendo a toda la gente quien guste adquirir algo del producto oficial de la tienda hermano muerte 2. Por ahí anda, por ahí anda mi sobrino, que es hermano muerte junior. Nada que, les hago una aclaración, nada que ver mi personaje y mi tiempo con lo que tiene mi sobrino. Lamentablemente, pues, somos familia, pero no es así. No sé si, ¿qué piensas tú? Yo con 30 años de trayectoria y el que tiene 10 años y quiera acuditarse algo que, pues, lamentablemente todavía no le corresponde. Así es. Pues, creo que ha pasado con muchos, los personajes, ¿no? Digo, también hay bastante, bastante de donde cortar con ese tema y, pues, me gustaría también más adelante, ¿por qué no hacer una mesa de debate con diferentes personajes que han sufrido de esto? No sé si la podemos de una vez apalabrar. Claro, con gusto, cuando tú gustes. Aclaro, aclaro, no es problema directo con mi sobrino. Nada, para todos sale el sol, pero lamentablemente lo toma de otra forma y, pues, primero, antes de la gallina estuvo el huevo. así es, así es, así es, mi estimado hermano Muerte. Pues, te doy muchísimas gracias de habernos acompañado esta noche, de haber platicado un poquito de tu trayectoria, de la trayectoria, de lo que es la historia de los hermanos Muerte. como siempre te digo, es un orgullo, un gusto tenerte aquí siempre, ahí está ese tatuaje que también es el sello de autenticidad. El sello del hermano Muerte 2, original, hijo del Garocho Pérez. Nadie, bueno, yo me lo toqué por gusto y por amor a este personaje y por amor a mi padre. Así es. Aquí lo voy a tener hasta la muerte, así como dice mi nombre. Así es. Y pues, el gran legado que nos han dejado y espero también más adelante que nos podamos juntar con toda la dinastía y platicar todos aquí sobre lo que es este para cada uno portar sus personajes, ¿no? Claro que sí, cuando tú me digas, Miguel, ya sabes que estoy a tus órdenes y este tú me dices cuándo, cómo y dónde y ya sabes que para ti mi respeto es igual para tu familia, unas lindas personas que nos han ofrecido su amistad y su cariño y para toda la raza de Toluca, díganle al señor empresario Estrella 2000 que lleva a mis hermanos muertes, ya sabe que no van a tener ningún problema y ya sabe que nosotros vamos a ofrecer el 100 o el 1000% de nuestro trabajo. Así es, pues mi estimado Carlaco, muchas gracias, regálale un saludo a la gente de aquí de Lucha Libre entre nosotros, lamentablemente no lo pudimos transmitir por Facebook porque tuve aquí un problema con la computadora, pero la voy a grabar y ya en cuanto la tenga la compartimos para que todos tus cuates te vean porque ya nos estaban preguntando por aquí porque no se puede ver. claro que sí, recuerden que la dinastía y el personaje de los hermanos muertes siga adelante conmigo y mi hermano Humano Muerte 3 segunda generación y un saludo para todos, todos de lucha libre entre nosotros de parte de su amigo Hermano Muerte 2 y un saludo para mi hermano que nos está viendo Hermano Muerte 3 y mi hermano Eikido el hijo de la muerte. Así es, pues muchas gracias mi estimado Carlaco, cuídate mucho y nos vemos la próxima aquí en Lucha Libre entre nosotros. Y no lo olviden, recuerden quieren adquirir un producto oficial de la dinastía de hermano Muerte 2 tienda Facebook Hermano Muerte 2 tienda en línea. Así es, o también aquí preguntar con nosotros y ya les pasamos la dirección. Claro que sí, con gusto y un saludo hasta Toluca. Muchas gracias, cuídate mucho. Chau.